Bienvenido al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Hola, soy Barbie. Llamaba para saber cuándo harán una colección de todo mi vestuario. ¿No le parece maravilloso? En lugar del Museo Reina Sofía, podría llamarse el Museo Reina Barbie. Pues sí, la verdad que sí, sinceramente. Pero oye, ya que lo ha hecho ella... Parece una bella caja de música. ¿Son las taquillas del embarcadero del retiro? ¿Cómo? Hola, soy Barbie. Me alegro de hablar con un jardín encantado. Donde mis sueños de las hadas que salvaron Feiritopía se hacen realidad. Me preguntaba si podría pasarme esta tarde para montar en una de sus barcas del estanque. Y así poder hablar con sus cisnes. Somos dos, yo y mi amiga Barbie Sirena. Es un robot que hace de Barbie. ¿Disculpe? No, no soy ningún robot. Bienvenido hasta el Acuarium de Madrid. Para mejorar la calidad del servicio de llamada va a ser grabada. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, soy Barbie. ¿Por casualidad no habrán visto por ahí a mi unicornio? Es rosa brillante, con la cola y la crin de color arcoiris. Y va dejando purpurina a su paso. ¿Lo han visto? Debe escribir un correo a c-o-m-z-o-arroba-madrid.com Disculpe. En caso de descripción del objeto perdido, fecha de la perdida y lugar, si lo recuerdan, junto con su nombre y apellidos. Y se llama Destello Fantasía. Bienvenido a Patrimonio Nacional Palacio Real de Madrid. Si conoce la extensión, márquela. Hola, soy Barbie. Me preguntaba si podría ir a ver su palacio. Estoy pensando cambiar mi casa de ensueño de Malibú por un bello castillo. Y ya que soy una Barbie reina, había pensado en su palacio. ¿Cuándo podría ir a verlo? Barbie. Ah, ¿y admiten mascotas? No podría mudarme sin mis perros Tuffy y Pelusa. Yo soy Spiderman, no te jodes. Oh, no me digas Spiderman. ¿Te apetece venir esta noche a mi chupifiesta? Si no tienes transporte, puede ir a recogerte mi Barbie Dream Car. Aunque, como es en la azotea de mi mansión, creo que podrás venir trepando. ¿Te apetece venir?